A disposición, veamos. Todavía no lo tenemos, entonces, bueno, explícame un poco a la gente de qué es esto de la muerte cruzada, ¿no? Sí, pero antes de eso yo quisiera también aclarar un poco sobre la nota que vimos hace un momentito. Eso fue un resumen de lo que ocurrió el día de ayer. El día de ayer recordemos que hubo esta movilización que estaba liderada por mujeres indígenas, sin embargo, para la noche ya hubo enfrentamientos. Entonces, lo que pasa ahora ya en la mañana en los alrededores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana es que se está realizando en este preciso momento una asamblea en donde se decidirá las resoluciones que tiene este movimiento indígena para mirar si es que hay la posibilidad de un diálogo. Esta mañana también hemos hablado con algunos ministros que nos han dicho que la prioridad ahora es el diálogo. Justamente lo que se espera luego de los hechos violentos que hemos visto durante los últimos días y principalmente anoche en San Antonio de Pichincha, que más adelante se los vamos a contar. Pero ahora sí, producción nos confirma que tenemos entonces lo de la muerte cruzada con la Asamblea Nacional. ¿De qué se trata? Vamos a verlo a continuación. El rumor venía circulando hace días y la mañana de este 24 de junio se reveló como cierto. El bloque correísta activó la muerte cruzada. Uno por uno, los legisladores de UNES fueron publicando en sus redes sociales su apoyo a la destitución del presidente Guillermo Lazo para convocar a elecciones anticipadas. Yo, Marcela Holguín, asambleísta por Pichincha, acabo de poner mi firma para adelantar elecciones de acuerdo con el artículo 130.2 de la Constitución, mi cargo a disposición de mi pueblo. ¿Qué harán los otros 136 asambleístas? A la jefa de bancada se le sumó el resto de coidearios, 47 en total. Con esto lograrían convocar al Pleno para tramitar la iniciativa, pero para conseguirla son necesarios 91 voluntades. Algunos legisladores de Pachacútic apoyaron la moción. Dina Farinango, Peter Calo y Mireia Pazminó. Los demás no se han pronunciado aún. El Partido Social Cristiano y su bancada emitieron un comunicado en el que señalan que no es una solución al momento político, ni a los problemas que atraviese el país el destituir al presidente, por lo que no votarán por ello. La izquierda democrática también ha negado el apoyo a esta moción y ha dicho que, por su parte, el diálogo es el único camino. El oficialismo, en cambio, hizo un llamado de atención al bloque correísta. Por favor, señores asambleístas de UNES, pongan en firme esa renuncia. El país entero se los va a agradecer. Ustedes son los golpistas. Ustedes son los que quieren el caos. En estos momentos, el Parlamento se encuentra sesionando de forma virtual, mientras sigue pendiente la reunión entre el presidente Saquicela y Leonidas Issa. Carolina Basante, Noticias 7. Hoy vamos con otros temas. Las Fuerzas Armadas denunciaron un ataque a militares que custodiaban un convoy que transportaba alimentos, medicinas y combustibles. El atentado ocurrió en el sector de Caspigasí, en la vía Calacalí, al norte de Guito. La violencia fue la tónica que marcó la jornada de manifestaciones de este jueves en San Antonio de Pichincha. En redes circulaban los videos que muestran los enfrentamientos entre los que plegaron al paro y militares. El saldo, por parte de las Fuerzas Armadas, 17 uniformados heridos. Están recibiendo la atención necesaria, correspondiente en todos los centros de salud de Fuerzas Armadas. Recuerdo la versión oficial, los militares estaban custodiando un convoy que transportaba víveres de artículos de primera necesidad cuando fueron atacados a la altura de Caspigasí, en la vía Calacalí. El propósito de este convoy era permitir el flujo logístico de más de mil camiones que se encuentran detenidos en esta vía y que están afectando seriamente al abastecimiento de la ciudad capital. Pero según Inteligencia Militar, el hecho fue planificado. Esto es importante destacar porque no estamos hablando de una manifestación pacífica. Estamos hablando de hechos de violencia, premeditados y coordinados. Por otra parte, sobre el comunero fallecido en los enfrentamientos, Adati dijo que debe ser investigado. La Fuerza de Tarea Conjunta de Quito ha reportado hasta el momento 23 militares heridos en incidentes relacionados al paro nacional. Esto fue lo que ocurrió la noche y madrugada del día de hoy. Lo que veíamos también en la nota es la rueda de prensa que se mantuvo dentro del Ministerio de Defensa en donde se dieron estos datos actualizados. 12 militares heridos se registra por este enfrentamiento que hubo ayer en el norte de Quito, en las afueras casi. Todavía hay un militar que está en el hospital militar, sino atendido por la gravedad de las heridas. Todavía no hay información sobre lo que pasó con este manifestante, quien según organizaciones de derechos humanos sí falleció en este lugar, pero sin embargo no lo ha confirmado así ni la Policía Nacional ni las Fuerzas Armadas. Y en medio de esta escalada de violencia en el contexto del paro nacional, la policía denunció que manifestantes presuntamente estarían usando armas de fuego. En su cuenta de Twitter publicaron un video de cómo sería la evidencia y reiteraron que la policía no utiliza armas letales para el control del orden público. Aquí podríamos ver, tal vez si me confirma producción, el tuit que puso esta mañana la Policía Nacional. Vamos entonces con estas imágenes. Hablando del tema también de San Antonio, comentarles que hay moradores de urbanizaciones que viven en esta parroquia del norte de Quito que han dicho que tienen temor por posible ingreso de saqueadores a sus casas, debido a que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas tienen problemas de controlar este sitio. Ya está controlado en este momento, pero en la noche hay miedo de lo que pueda suceder. Entonces, es parte de todo este conflicto que desvirtúa la protesta social. Y como lo dijo Adati, esto ya no es protesta social, sino es violencia social. Además, hay otra parte también, digamos, hay varias versiones, porque hay otras versiones que dicen que la policía pudo haber hecho uso excesivo de la fuerza policía y los militares que se encontraban en San Antonio de Pichincha. Sin embargo, evidentemente, las autoridades correspondientes o con competencia dirán realmente qué fue lo que ocurrió el día de ayer en la noche. Con esto, amigos, nosotros nos vamos a una primera pausa. Pero qué hace con nosotros que al regresar le explicaremos de qué se trata la muerte cruzada, lo que estamos hablando este día, el día de hoy. Los esperamos. La muerte cruzada, el día de hoy. Hoy. ¿Quién es el bueno? ¿Cuál quieres que sea? Yo no puedo decirte cuál, pero solo espero que no sea su tío, por favor. No me voy a ir. Quiero recuperarlo. Muy tarde. Mi hermano ya se enamoró. ¿Ustedes estuvieron juntos? La vida bella. De lunes a viernes a las ocho de la noche. Por Ecuador TV. Hay demasiada discriminación. Para nosotros es un sufrimiento. México es el país con mayor flujo de migrantes hacia Estados Unidos. Para crecer no hay que crecer independiente, sino que hay que crecer en comunidad, hay que crecer juntos. En sus historias se refleja la vida de los migrantes latinoamericanos. Ya no sabía yo si iba a volver a ver a mi mamá. Arriesgando todo para un mejor futuro. Que no la regresen, por favor. Que ella es una niña que no se merece esto. Me voy para el norte. Me voy para el norte. De lunes a viernes a las cinco y treinta de la tarde. Por Ecuador TV. Sabemos que hoy tuviste que caminar para abrir tu negocio. Hoy mis hijos me preguntaron, ¿qué pasa? ¿Por qué no pueden ir otra vez a la escuela? Pero también sabemos por qué existen las protestas y cortas en las vías. Sea cual sea la razón, no quiero ver un país violento. Solo quiero ver un país más unido. Como cuando gana mi selección. Como cuando Carapaz ganó el Giro de Italia. O como cuando una de nuestras mujeres levanta la bicolor en lo más alto. Pero también la alegría de una familia cuando un hijo se gradua del colegio. El Ecuador es aquel albanil que construye en tu casa. Ese panadero que se levanta a las cuatro de la mañana. Ese médico que está de guardia. También ese hombre de campo. Y a lo uniformado. Al Ecuador lo hacemos todos. En momentos fáciles y más aún en los difíciles. Hagamos un pacto por la paz. Solo juntos podemos salir de este momento. Ecuador es un país de paz. Bienvenidos a Noticias 7. Este espacio informativo que lo hacemos con muchísima responsabilidad, compromiso y cariño para cada uno de nuestros amigos ecuatorianos que nos sintonizan a través de la señal de Ecuador TV. La asamblea retoma las actividades para este tercer vuelo humanitario. Todos pendientes de lo que pase con el ecuatoriano Pérez, es tu piñal. Noticias 7. Esta nueva dinámica, esta nueva forma de hacer noticias, precisamente con los protagonistas de la información, nuestros compañeros reporteros, quienes están en las calles, quienes están en la noticia. Noticias 7. Dos emisiones. De lunes a viernes, 7 de la mañana y 10 de la noche. Por Ecuador TV. 13 horas con 13 minutos. Y ahora les contamos que la Conalle confirmó la muerte del ciudadano Henry Quesada Espinosa durante los enfrentamientos que tuvieron lugar la tarde de ayer, jueves 23 de junio, en el Parque del Arbolito, luego de que el movimiento indígena se instalara en el Ágora de la Casa de la Cultura e intentara avanzar hacia la Asamblea Nacional. Según informó esta organización, el deceso ocurrió por un trauma penetrante de tórax y abdomen por perdigones. Recordemos que este fue parte, como ya vimos en la nota anterior, del enfrentamiento porque quería un grupo de manifestantes ingresar a la Asamblea Nacional. No se podía porque no estaban sesionando hasta ayer de forma presencial y luego la policía empezó con el uso progresivo de la fuerza y entonces tenemos una nueva víctima mortal que se suman. Y esta es la tercera de las protestas, ¿no? En 11 días, esta fue la tercera. Esta es la tercera. Una de ellas han descartado que se había producido, digamos, en la manifestación. Una de ellas se ha dicho que era el cuerpo sin vida de una persona que ya tenía varios días en ese sitio. Es decir, que, digamos, es un hecho, podría ser deslindado de las protestas. Sin embargo, lo que ha dicho el día de hoy el ministro del Interior, Patricio Carrillo, es que se va a investigar las causas del deceso de este ciudadano el día de ayer que estuvo en el Parque El Arbolito y que, por cierto, según se ha registrado en redes sociales, pues tuvo un momento en donde los voluntarios quisieron ayudar y quisieron salvar su vida. Sin embargo, lamentablemente, esto no fue así, no ocurrió. Sí, ayer hubo violencia en ese sector de Quito. También seis policías resultaron heridos, según el saldo oficial que entregó a esa institución. Esto, como parte de las movilizaciones que reiteramos, han tenido actos vandálicos, sobre todo en Quito, también en otras provincias. Lo que se está buscando es que se genere un diálogo para evitar más inconvenientes y más pérdidas humanas, que es lo que no se busca dentro de lo que debería ser una protesta social y pacífica. Desde esta mañana ya se presentaron también enfrentamientos en los alrededores de todo este sector, desde el Parque El Arbolito, la Casa de la Cultura, ya se registraban enfrentamientos desde esta mañana, los mismos que duraron hasta muy entrada de la noche. No sé si ya tenemos también la actualización que tiene la Agencia Metropolitana de Tránsito sobre las calles a esta hora en la ciudad de Quito, para quien está movilizándose y nos escucha también a través de Pública FM. Justamente, a propósito de lo que mencionas de El Arbolito, les comentamos que sí, el sector del parque elegido sobre la avenida Alfredo Pérez Guerrero, que va de la Antonio Marchena hasta la 10 de agosto, está cerrada. Lo mismo la avenida Patria, desde la 10 de agosto hasta la calle Andalucía y la 6 de diciembre, desde la 18 de septiembre hasta la Tarqui, son las vías que están cerradas. Por eso se sugiere tomar alternas como La Colón, La Gasca, La Verasquivarra, la 6 de diciembre desde otro punto, para poder movilizarse por esta zona porque ya hay presencia de manifestantes. Está también la Asamblea Indígena que hemos comentado. Y para acotarles también a nuestros amigos televidentes, de parte de la Conalle hay un exhorto de no caer en el juego del vandalismo y le han pedido a las personas que participan en estas movilizaciones que no permitan que personas infiltradas generen actos violentos o vandálicos. Muy bien, ahí podemos ver en la pantalla nuevamente, les repetimos las vías alternas. Recuerde que están cerradas todas estas calles alrededor de la Casa de la Cultura. Las vías alternas son la calle Antonio de Marchena, la avenida Colón, la avenida Lagasca, la calle Manuel Larrea, la avenida Velasco Ibarra, la avenida 6 de diciembre, la calle Toledo y la calle de los Conquistadores. De esta mañana también hay que informar a la ciudadanía que también se estaba plegando al paro nacional el gremio de taxistas, una parte del gremio de taxistas. No lo han hecho a un oficial, pero ya hay imágenes de ellos plegando al paro. Ahora, yo les quiero comentar que la Organización Internacional de Derechos Humanos señaló que las protestas en Ecuador están tornándose violentas y que verificaron el uso de armas de fuego, bombas Molotov y armas blancas. Además, denunciaron que cuatro de sus funcionarios fueron agredidos y que intentaron retenerlos ilegalmente. Veamos. La organización Human Rights International expresó su postura sobre la jornada de protestas en Ecuador. En su cuenta de Twitter señaló, las manifestaciones en Ecuador están tomando un rumbo diferente al de la lucha pacífica y la reivindicación de los derechos colectivos. En las últimas horas, hemos verificado el uso por parte de manifestantes de armas de fuego, bombas Molotov y armas blancas. La organización recalca que estos hechos son casos específicos y no corresponden al 100% de los manifestantes. Con corte al 24 de junio del 2022, la ONG hace una evaluación a las manifestaciones e indica que existen 87 personas detenidas, 687 violaciones a derechos humanos, 3 personas fallecidas y 89 personas heridas. Por lo que hace un llamado de atención a la CONAIE y los exhorta para hacer uso debido de su derecho a la protesta y manifestaciones de forma pacífica. Además, exige también que se respete la vida e integridad de los miembros de la Policía Nacional. Además, denunció que cuatro de sus funcionarios fueron víctimas de violencia física, hurto y que intentaron retenerlos ilegalmente. Señalan que los hechos ocurrieron en Quito mientras realizaban un trabajo de investigación y verificación de las manifestaciones, por lo que la Organización de Derechos Humanos decidió retirar a sus funcionarios del país. Por último, hacen un llamado al diálogo entre el presidente de la República, Guillermo Lazo, y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Edison Saavedra, Noticias 7. El papel que cumplía esta ONG era de verificar que no hayan vulneraciones a los derechos humanos y lo que hacían estos cuatro funcionarios era justamente su investigar de que las manifestaciones se desarrollen con normalidad y en temas pacíficos. Sin embargo, fueron agredidos, como vimos en la nota, donde también, por cierto, en el sector del arbolito, ayer, unos colegas nuestros, compañeros periodistas, fueron agredidos físicamente y también les robaron tanto sus celulares cómo dañaron las cámaras de televisión. Eso es parte de lo que está sucediendo y por eso hay este llamado al diálogo tanto del gobierno como para la CONAI. Evidentemente, un acto que nosotros rechazamos con nuestros compañeros, colegas periodistas. Y ahora les contamos que cientos de manifestantes de Salcedo, Pujilí y Saquisilí llegaron a la ciudad de La Tacunga asegurando que tomarán la gobernación de Cotopaxi si las autoridades no acceden al diálogo. La policía acordonó el edificio. Los manifestantes han solicitado una reunión con el gobernador de Cotopaxi, Osvaldo Coronel, pero si no los recibe, advirtieron que ingresarán a la fuerza a las instalaciones. Medios digitales reportaron que algunos representantes de las comunidades piden a los agentes policiales que se retiren del sitio ya que no quieren enfrentarse con la fuerza pública, pero ellos respondieron que seguirán resguardando la seguridad en la gobernación. Estas son las imágenes que ustedes pueden ver a esta hora lo que ocurre en Cotopaxi. Así es, son aproximadamente 3 mil personas que se han dirigido hacia la capital de Cotopaxi, La Tacunga, con dirección a la gobernación. Allí estamos viendo, son comuneros de distintos cantones como ya los mencionaste, Andrea. Esto como parte de las presiones con las autoridades para poder que se escuchen sus pedidos. Esto dentro del paro que ya lleva 12 días. Y recordemos que Cotopaxi es una provincia donde está aplicando el estado de excepción. Se permite la protesta social siempre y cuando no haya violencia. Sin embargo, tomarse la gobernación es un delito penal en el cual los dirigentes podrían ser entonces procesados. Volvemos a Quito porque queremos recordarles que hay que estar pendientes de lo que ocurra esta tarde. Y la última información que tenemos sobre la Asamblea Nacional es que el asambleísta de UNES, Patricia Núñez, ya suscribió el pedido dirigido al presidente de la Asamblea para activar el procedimiento de destitución del presidente de la República. Firmaron 47 asambleístas de la Revolución Ciudadana. Generado este escenario, entonces nos hacemos la pregunta de qué es la muerte cruzada. En la siguiente nota la explicamos. El proceso para la denominada muerte cruzada está establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La Asamblea Nacional puede mediante esta herramienta destituir al presidente de la República, pero de producirse una posible destitución del primer mandatario no sería tan simple como ocurrió en 1997 con Abdalá Bucaram o en 2005 con Lucio Gutiérrez, cuando con una sola resolución el Congreso los destituyó. Sin embargo, ahora nuestra Constitución vigente, el mandatario sí tiene derecho a defenderse. No se lo puede destituir en un solo día y se requieren al menos 92 votos en total. ¿Cuál es el proceso entonces que se debe seguir dentro del legislativo? Se debe presentar una solicitud para convocar a una sesión del Pleno con al menos 46 firmas de asambleístas. El presidente de la Asamblea con ello deberá convocar a una sesión con al menos 24 horas de anticipación y notificar al primer mandatario. Una vez instalada, los legisladores deberán conocer en un solo debate y de manera exclusiva la destitución del presidente de la República. El mandatario en la fecha y horas señaladas ejercerá su derecho a la defensa. Luego vendrá un debate en donde todos los legisladores podrían tomar al menos 10 minutos de intervención y en el plazo de 72 horas o tres días se resolverá motivadamente con base en las pruebas de descargo presentadas por el presidente. Para su destitución se necesitaría mayoría calificada, es decir, 92 votos y si llegase a concretarse en siete días del Consejo Nacional Electoral debería llamar a elecciones presidenciales y legislativas. Y si todo esto pasara, el presidente también tiene otra opción, es decir, él también puede llamar a una muerte cruzada. Sin embargo, a él solo le bastaría la firma de un decreto que podría demorar menos de una hora. Andrea Orbe, Noticias 7. Muy bien, ahí estaban entonces los tiempos que están ya pues inscritos en la Constitución y también en la función legislativa de qué es lo que debería ocurrir si es que ya se llama a esta muerte cruzada. Lo que en principio sabemos es que ya se ha ingresado la solicitud, es decir, ya no es un fantasma como lo ha sido casi todo este año, sino que ya se ha puesto también pues físicamente esta solicitud de parte de los asambleístas de UNES. Cuarenta y seis firmas han ingresado ya esta solicitud para que se convoque. Esto debería hacerlo con veinticuatro horas de antelación, es decir, que para el día de mañana podríamos esperar que el presidente Virgilio Saquizela llame a todos los asambleístas para que se debata dentro del pleno del legislativo. Y como lo explicaste en la nota, los dos tercios de la asamblea, es decir, noventa y dos legisladores tendrían que votar y ellos con votos a favor podrían lograr esta destitución del presidente que implica convocar a elecciones anticipadas, hablamos de las elecciones de dos mil veinticinco, en las cuales también los asambleístas pierden sus cargos, por eso es que ellos han dicho que ponen su cargo a disposición porque ellos también saldrían, pero cuando empiecen las elecciones, ¿quién asumiría en ese caso entonces el vicepresidente? Sin embargo, y eso hay que contarle a los amigos televidentes, no es que con lo que acaba de hacer hoy unes el presidente ya podría salir, sino que esto es un proceso que demora por lo menos una semana más. Así es, nosotros sabríamos tal vez cuál es el final de todo este procedimiento la siguiente semana, pero como también veíamos en la nota el presidente también tiene esta potestad de poder llamar a muerte cruzada, como veíamos de él solo pues debería firmar un decreto en el que pues diga que hay conmoción interna y por otras dos causales también por el porque se bloquea el cumplimiento del plan nacional de desarrollo y de planificación en el Ecuador y pues esto estaríamos viendo qué ocurre políticamente tanto el día de hoy pero también los días venideros. Así que de esta manera se abre un segundo frente porque recordemos que el diálogo entre gobierno y Conaye no tiene absolutamente nada que ver con lo que estaría pasando en la Asamblea Nacional. Pero dicho esto vámonos a un corte y volvemos con más información aquí en Noticias 7. Muy bien, a esta hora antes de irnos a la pausa queremos recordarles que la empresa de pasajeros Quito ha dicho que se suspende la ruta alimentadora de la río Coca San Juan de Cumbayá y restricciones en los alimentadores Carapungo Simón Bolívar avanzan solo hasta el puente peatonal. Las modificaciones que se realizaron durante esta mañana porque iniciamos con el tron y la covía operativos completamente en el norte pero ya hay estas modificaciones por el cierre de vías y la presencia de manifestantes. Regresamos. Regresamos.